De esta manera que nosotros pues continuando con todas las acciones en la mesa de seguridad y continuando pues con el proyecto de lo que establece pues el rastreo vehicular para el transporte público, colocación de GPS, el botón de alerta y una cámara de videovigilancia que vamos a colocar también dentro de los transportes públicos. Estamos discutiendo pues los diferentes equipos, tal cual como este, un equipo modelo CP60G, está trayendo pues una propuesta que viene en un sistema integrado, igualmente participó pues la empresa Movilnet en algunas otras propuestas, de tal manera que se pudiera implementar en todo el transporte público. Lo importante de esto es que también se está proponiendo de manera consensuada en toda esta mesa de trabajo un proyecto de decreto que establece el uso obligatorio del sistema de rastreo vehicular para el transporte público. Es decir, independientemente del transportista, en qué empresa escoja, qué empresa de telefonía que cuente con el sistema, va a ser de uso obligatorio a través de un proyecto de decreto que se está analizando con el mismo sector del transporte público de manera consensuada con la finalidad de regular el uso de carácter obligatorio de este sistema de rastreo vehicular que contiene GPS, botón de alarma y la cámara de videovigilancia dentro del transporte público.